Bueno, nos encontramos en Amatitán, acabamos de dar un paseo en globo, estuvimos cerca de una hora sobrevolando aquí los alrededores de Amatitán. Mientras les platico, están pasando algunas imágenes de lo que pudimos captar desde allá. Se ve desde el cielo, se ve el paisaje completamente distinto. Saludos a todos y un paseo muy recomendable. Amatitán 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 Nos acabamos de bajar del globo, acabamos de aterrizar, ahorita cuando íbamos bajando llegó una ráfaga de viento y pues estuvo muy divertido el aterrizaje. Nos estrellamos parcialmente con un árbol y pues estuvo muy padre. Saludos afectuosos a todos. Amatitán 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 Amatitán